Queremos ir, compartir los sueños de la vida Fíjense con ti, pondremos con tu amor Juntas podremos morar, y d 3 que vamos ir Juntas podremos llegar ¡Uuuh! Fiesta, fiesta, la vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta, que poco que está, dar un poquito de amor Fiesta, fiesta, que poco que está, dar un poquito de amor Fiesta, fiesta, que poco que está, dar un poquito de amor Fiesta, fiesta, que poco que está, dar un poquito de amor Siempre salva el sol, es un nuevo día de amor, y olvidarme de Venezuela, para el trabajo sin tarea, y que no me parezca un estrella de amor, y olvidarme de Venezuela, para el trabajo sin tarea,